Estoy en el Parque Sparks, uno de tres parques en proceso de renovación por la ciudad de Hialeah y Wells Fargo. Este es el segundo año que Hialeah y Wells Fargo se unen para un proyecto de servicio comunitario. Los voluntarios visitaron el Parque O'Quinn, el Parque Sparks y el Parque Bright. Blasquez nos dijo, parte de la visión de Wells Fargo afirma que para que los bancos tengan éxito deben contribuir a la comunidad. Hubieron 170 miembros de Wells Fargo participando directamente en la revitalización de parques de la ciudad de Hialeah. Voluntarios se centraron en limpieza, pintura, agochamiento y recogidas de malas hierbas. Aldana nos dijo, creo que esto le da vida a los parques y hace que se vea más atractivo para el barrio. Con el apoyo de este proyecto de servicio comunitario, Wells Fargo cerró sus sus russales en Hialeah al mediodía para permitir que sus empleados participan. Cada vez que tengan un momento donde ustedes pueden darle a la comunidad, por favor, háganlo. Usted nunca sabe quién está necesitando, una mano se le extiende a cualquiera y pues nada, somos un mismo pueblo. Para Hialeah TV 77, les informó Marilis Ríos.